¡Suscríbete al canal! Bueno, qué pasa chicos, bienvenidos al primer gameplay del canal de H1Z1 Bueno, y después del desastre que hemos tenido, me sigue, me sigue, después del desastre que hemos tenido anoche Porque no iba, pues bueno, hoy en la mañana ya se ve que lo han arreglado, ya está todo el mundo jugando Aunque bueno, por ahí se comenta que hay gente que sigue teniendo problemas Pero por lo menos nosotros, que me importa, estamos jugando Vamos a dejar a Borja que está por ahí guirreando con gente que se ha encontrado No se ha muerto, era otro No se ha encontrado, tenía lo mismo Está vivo, mi amigo, está vivo Por supuesto nosotros no tenemos ni puñetería del mapa Yo, este hay que bajarlo un poquito Bueno, por supuesto no nos conocemos el mapa No tenemos ni puñetería de dónde estamos Y pues no sé yo cuánto va a pasar para que nos encontremos ¿Otro coche? Yo, lo que pasa es que me he encontrado una carretera y la voy a ir siguiendo Mira, por fin, looteo No, o sea, bueno, intento lootear Está encontrarte un coche ¿Funcional? Sí, estamos en un coche Uh, pero las físicas Madre mía, las físicas, chaval Oh, man, físicas Acón, ítem, 3G20, I drop ticket Estamos debajo del mapa Hey, man, this is the light or is it in submap? Mierda, coche, 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 no, no, no Hey, hello Allá en un Hermes Allá en Friendly Me encontré un tío con Me encontré un tío con un coche de policía Qué susto me ha dado, macho Qué susto me ha dado, el cabrón Bueno, yo no voy a ir hacia la dirección de donde viene el tío Porque sé que no voy a encontrar nada Eso estará todo looteado Ah, ahí hay otro tío Hello Oh, man Estoy cayendo debajo del mapa, tío Yeah, yeah, Friendly Jump Friendly Jump Estoy cayendo debajo del mapa, tío En serio Borja Borja ya encontró el primer bug Aquí viene el poli de nuevo ¿Qué? No tengo weapon Una pregunta Los coches están abiertos No, el tío tiene la llave ¿Se lo ha robado? ¿De qué? ¿Se ha llevado el coche? Hey, you car O no creo No, claro que están abiertos los coches Como la... Guay No me lo puedo creer Yo no entendí lo que el tío decía ¿Sabes lo que estaba diciendo el tío? Que me estaba regalando el coche ¿En serio? Porque se iba Ay, no, no sé qué decía Me estaba regalando el coche Y no lo entendí Lo ha cogido otro tío Y se lo ha llevado Lol No Pues yo Ya apareció muerto, tío No, no El tío ese no Espero que A ver A escala de lo mejor Es el coche ese que no funciona bien No sé Yo te digo El coche se empieza a ir por debajo de la tierra Yo me salió del coche Y acabo en el suelo Del mapa Bueno, yo voy a seguir la carretera En la dirección de una casa infantil A ver si se lo puedo robar Pero claro Los coches no se pueden descuidar ¿Eh? Porque no tienen ni Ni cerradura Ni nada Si tú estás dentro Sí que lo puedes cerrar Pero tienes que estar en el coche O sea, pero por eso Siempre tiene que haber alguien En el coche Ya ¿Sabes cuánto tiempo Repospea el lote o qué? Claro, tío Hace segundos Que estoy aquí dentro No sé Tú ahí super fan Ahora has leído Textos y cosas Textos Para los critos No, a ver Eso no se vale, tío No entendí lo que el tío me dijo El tío El tío se baja del coche Y tenía un hacha y un machete Y yo, bueno, pues nada, vale Y el tío Ay, no, no sé qué Y entonces yo me alejo de él El tío se aleja del coche Y yo, what the fuck Estaba pensando yo Que fue cuando te comento Los coches se cierran Para ver si me montaba Y de pronto viene el otro tío Se monta en el coche El otro tío que había ahí Y se va Y después el tío Que suelto el coche Se desbloquea Joder Bueno, pues nada Yo me he muerto Y ahora otra vez no tengo nada Avísame de lo que ves Blanco Esto es de Izeta O sea que Bueno, andamos ahí De gilipollas Yo no tengo ni idea Tío, yo ando siguiendo Una carretera aquí cualquiera También, yo también Tú ves agua Yo veo agua Un lago Y parece ser un lago Es probable El que es probable Espera que escuchaba algo raro Podría haber sido el motor De un coche Aunque esté aquí Una barricada Y un No, será que sea Ya no está Se fue Si hay dos Habla con cada dos semanas Cambia la estación meteorológica Hasta que nieva No ves Si sabes eso Podría saber Cada cuanto te por repospear Encontra un pueblo A ver si el tío del coche Venía por acá Hay un parque de caravana Allá veo un tío abajo Corriendo Esto trae todo Re contra Super hiper Luteado Dios Ya me he buscado Otro amigo Hola Hola Que sociable eres tú Hola Tommy Pues mis amigos Regalan coches Pero yo como soy Gilipollas Y el tío se va a los zombis ¿Sabes? Con todos los huevos duros Nada tío Es que está todo luteado Yo me lo tengo encontrado Todo pelado tío Todo luteado Pero eso sí O sea Gráficamente Se nota 2015 O sea Yo me esperaba Mucho menos Creo que por aquí hay gente Porque estoy escuchando sonidos raros Te esperabas gráficamente ¿Qué? Más malo O sea No lo sé Ojalá A ver que he visto streaming Y tal Pero que No me lo esperaba Tan 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 bien Gráficamente Vamos Que se ve mejor en persona Sí Porque además El motor de plan 6.2 Tampoco es nada Gráfico Ahí y tal Pero Me ha sorprendido Gratamente Los zombis todavía no funcionan Me parece que Será por los servidores Y tal Están Están buggeados Sí Ha pasado un coche Por aquí Corriendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo he visto a zombis Funcional O sea He visto a zombis Funcional En plan Atacar y eso Cuando me ha matado a mí un tío He visto que a zombis Se iba a buscarlo Y lo ha matado No, of course ¿De dónde? Que me está diciendo Que se quiera un coche policía ¿En serio? A ver si te lo vas a poner No, que va Yo creo que es el que lo ha pillado antes Que se va a desear de dónde ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Puedo ver? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? Oh, wait What's the rain? Yeah, just follow the road Follow the road Thank you La verdad Este creo que es el tío Que lo cogió antes Oye Que bien se escucha el WIP ¿No? Sí, la verdad Que está bien A ver si tienes un buen micro Sí Lo que me gusta, tío Es la amistad de los Kiris O sea Me ha matado solo un Kiris ¿Nosotros? Mira, los zombis se quedan ahí buggeados Bueno, eso también es ahora, eh Todos los juegos son muy friendly El primer día Hay que darte la razón ahí Está todo looteado No sé si es todo looteado O es que no hay luz Directamente Bueno, no sé si el tío me estará vacilando Pero me dijo que siga el camino Y que ahí hay un coche policía Yo creo que es el mismo tío Que lo cogió antes ¿Será que se quedó sin gasofa? Yo en el coche tampoco he buscado mucho Pero sé que había los motores Había batería Había otras cosas Bueno, pues nada, chicos Estáis viendo el juego Bueno, pues estamos viendo El apartado gráfico sobresaliente El apartado físico hasta ahora Muy, creo que muy bien El apartado lógico Bueno, el problema es que los zombis Por problemas que han tenido los servers Es que no es lo mismo Jugar esto con 20 personas Que ya como está ahora Y pues los zombis están buggeados Esto no tardará mucho en arreglarlo De hecho, ayer tardaron unas horas Nada más en arreglar El problema de que la gente No podía entrar a jugar El tío ha jugado conmigo Yo no veo nada Aquí hay una recta grandísima Y no veo ningún coche policía Y bueno Es una lástima Porque falta Aunque te digo una cosa En el server que yo me metí Entre los zombis no estaban buggeados Yo me metí en otro server Porque Borja no se acordaba En qué server había metido Es que puede ser Puede ser por los servidores Que estén muy sobrecargados Y tal, ¿eh? Puede ser Porque yo antes He jugado en uno Que me han matado Que... Que... Yo he visto a un zombie Atacar a un señor Que me ha matado Yo en el server Que estaba antes Me atacaron A un zombie Me atacaba un oso Y me atacó un perro Y aquí Un lobo tampoco me ha atacado ¿Ves? Se han matado Y tal, sí Ah, pues esto es nada Depende de los servidores A lo mejor Por alguna razón Se han petado Bueno, pues esto La ventaja La ventaja es que Soy Y soy seguramente Algo En muy poco tiempo Yo estoy en una presa Ves bien Diciendo tú lo que ves Este maldito jugó conmigo No, no Nada Absolutamente nada reseñable He pasado Montañas Árboles He pasado un pueblo Que no lo lute por completo Porque el gilipollas Me dijo Eh ¿Quieres un coche policía? Pues sigue el camino Ahí está Está totimao Blanco lantimao ¿Cómo? ¿Quieres un coche? Dame tu cuenta de banco Eh, a lo mejor se está descojonando Mucho cuidado Hey, man Hey, hey, hey Espera, ¿qué? Bueno Lo malo es que hoy No lo vamos a poder probar Demasiado bien What the fuck, nigga I'm Spanish, man A ver Dile, dile, dile A ver Escucha, Borja Dile Hey, please Lea Lea My Dick No, lame 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 My Dick Que Eso es que si quiere andar contigo Oíste Oye Eso significa que si quiere Que si quiere ir junto contigo Eso es un sonido de ambiente O es un avión Hay tuberías y todo Escucho pasos No, es un avión Allá va, allá va Es un avión, tío Airdrop Airdrop Aprovecha Aprovecha Blackguard No, pero si ahí va otro tío Corre Esto va a ser O es un zombie No estoy seguro Eso va a ser Eso va a ser La 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 No puedo saltar esto No me digas que no puedo saltar esto Me cago en todo No No Claro que no Estoy viendo un airdrop ¿Dónde está? Yo sabía que era un avión Sabía que era un avión Mucho tiempo jugando Fly simuleto Para reconocer los motores De un avión Sabía que era un avión Aunque eso Probablemente Sea una carnicería Unos juegos del hambre Porque como tal Se abre lleno No voy a llegar Antes de que caiga al piso Voy a llegar tarde Tío Voy a llegar tarde Se lo ha soltado Un poquito de orejo Y encima estaba Y no podía saltar Una Una Puta Vaya El tío tiene como una tubería rara En la madre Y a mí me ha dado otra Pero yo no me la puedo poner No sé Me voy a poner Chicos Está embudeado Bueno El problema El problema El problema Que este juego Sin zombi Como que Perde un poquito ¿No? Básicamente Lo que viene siendo Un Ruse Un Ruse Pero friendly Un Ruse La tengo La tengo La tengo Pero hay peña Madre mía Madre mía Madre mía Cómo ha venido La gente aquí Dios Bueno vos Hey Hey I have no weapon I have no weapon What is your problem None shoot I have no weapon No creo que se ha encontrado El primer no friendly Si El primer no friendly Hey Why shot me Ok Ahí go away No estoy sangrando No Intento Intento Dale Ya que me ha dejado sangrando Ah Se le acabaron las balas Se le acabaron las balas Corre hijo de puta Corre No me ha matado Que me ha dejado sangrando Es que estaban protegiendo La hidro Tío Bueno Claro Bueno Bueno pues nada Este ha sido El primer gameplay Chicuelos Como habéis visto Bueno pues Hay un poquito De todo Gente buena Gente mala Claro Bueno Se justifica Estaba protegiendo La hidro Si Pero el tío Me dispara A ver Yo estoy completamente Desarmado Que gana con dispararme Así Porque si Si me pongo Tanto Disparame Si no Ahora La buena noticia Es que lo he dejado Sin balas Por gilipollas Y como está el server De complicado Para lutear La buena noticia Es que lo he dejado Sin balas De la pistola De la pistola A ver Si yo estoy armado Y tú Espera Espera A ver Que pasa Que me puedes matar Cuando quieras Bueno cuando quieras Al dios Un poco Un poco Un poco Manco Bueno pues nada Así está la cosa Chicos El único problema Es que ahora mismo Esto es un rush PV Porque bueno PV No Porque hay gente Buenmana También Pero Pero El problema Es que claro Pierde mucho Con los zombies Bugueados Sin embargo No tengo yo Ninguna duda En que esto será Solucionado En muy 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 Poco tiempo Así que nada Chicos Este ha sido En toda regla La primera vez Que entra un servidor Bueno Entra un servidor Antes Me atacaron Me mataron Un par de veces Y hasta no vi ciudad Ni siquiera llegué A lutear Nada Ni intenté Lutear Porque no encontré Nada Ninguna instalación Luteable Ni nada Y pues me salí Para meterme En el mismo servidor De Borja Así que Este ha sido En toda regla Mis primeras impresiones Así que nada Chicuelos Hasta aquí Ya sabéis Un pulgar arriba Si os ha gustado Suscribiros Para más vídeos De h1 Z1 Y portaros muy mal Que portarse nos es aburrido Venga Adiós Adiós Decid adiós Mazonete y Borja Adiós Adiós Adiós